Mónica, bueno, un gusto estar contigo en esta tarde, además de docente, de supervisora, hija de una mujer que marcó todo en historia en la Fiesta del Suelo, hoy te toca la apertura junto a la Ferriera. Sí, ¿cómo estás, Sergio? Sí, estamos acá en la aldea, en mi pueblo, iniciando este ciclo de charlas con la comunidad de la aldea y con los estudiantes sobre todo. Y una linda sorpresa ver muchas escuelas. Muchas escuelas de la zona que después son parte de la fiesta. Y claro, claro que sí, así que venimos con expectativa de compartir con los estudiantes de secundaria lo que venimos a disertar. Bueno, temática suya para el día de hoy. Y bueno, la temática nuestra tiene que ver el título, la economía para la vida, frente a esta crisis civilizatoria. Así que vamos a hablar un poquito de qué es lo que nos está pasando, que somos un país que tenemos tantos bienes naturales para satisfacer nuestras necesidades y las problemáticas que estamos enfrentando, ¿no? Contador, bueno, ¿qué temática? Y bueno, seguramente usted, conocedor de esto, docente, hombre que tiene mucha carrera en el tema. Sí, más que nada, como profesor de economía, lo que me interesa es, bueno, si la economía está generando los bienes y servicios que necesita la sociedad para vivir dignamente, ¿no? Y lo que estamos viendo con mucha preocupación, ya desde el principio del siglo, que cada vez estamos más alejados de ese fin de la economía, que es cómo logramos que la gente viva dignamente y sin afectar el ambiente, que es la base material que nosotros utilizamos y que van a utilizar las futuras generaciones. Entonces, que de pronto se trate este tema, me parece tan importante, como ahora se estuviera tratando en todos lados, nos parece bárbaro, ¿no? ¿El consumo, el mercado de consumo tan excesivo hace que lleguemos a esto? Sí, 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 es como una cadena, ¿no es cierto? Hay un sistema que necesita que haya crecimiento, 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 y ganancia, 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 y para que haya crecimiento también, además de más producción, tiene que haber más consumo. El tema es que producción es sacar recursos de la naturaleza, quemar energía y tirar desechos, eso es. Eso es crecimiento. Llega un punto que ya alcanza tal magnitud que el planeta no soporta esa actividad, no se pueden reponer las cosas que sacamos, el ambiente va cambiando, las condiciones de vida de la gente también, y bueno, nos enfrentamos a situaciones casi, según algunos, ¿no es cierto?, terminales para la humanidad, estamos ya en la sexta extensión masiva de especies, y si no reaccionamos a tiempo, bueno, seguirá el planeta, pero no seguiremos nosotros ni muchas otras miles de especies. ¿Y por qué no somos cuidadosos de nuestro ambiente? No, no, al contrario, porque hay lógica, ¿no es cierto?, la lógica de la producción es producir y producir y producir, a costa de lo que sea. Entonces, todo lo otro se subordina, la vida se subordina, no, no, y las grandes corporaciones que son productoras de enorme cantidad de cosas, ¿no es cierto?, la minería, el fracking, el petróleo, la monoproducción de transgénico, quieren aumentar la producción, no les preocupa a la gente, entonces quieren aumentar sus ganancias además, ¿no es cierto?, entonces ahí es donde entra en colisión la economía para la vida con la economía que tenemos que tiene otras lógicas. La desmedida ambición del hombre. Sí, en este orden social, porque se puede decir, el hombre también puede ser muy solidario en otras reglas de juego, en otras formas de organización, puede ser cooperativo, solidario, muchas veces en situaciones también críticas se da eso, puede darse también otro comportamiento, ¿no?, pero lo que pasa es que las reglas de juego, como que llevan al ser humano, al empresario, decir, no, yo tengo que buscar la máxima ganancia, tengo que ser competitivo, porque si no viene el otro y me ha competido voy yo, entonces no me preocupo de otra cosa, es decir, las reglas de juego es lo que tenemos que cambiar también acá en esta sociedad. Bueno, y ahí empezamos por los jóvenes. Y claro, por eso es la satisfacción que tenemos de ver a estos chicos acá y queremos contarles un poquito qué es lo que está pasando, pero pensar con ellos otras alternativas. Por eso hablamos de que queremos construir un mundo mejor, un mundo nuevo, totalmente diferente a esto, al que vamos, que está colapsando, que está mal, y pensar con los chicos, con los que les quedan muchos años por delante todavía. Bueno, no nos roba más tiempo, ya estamos a horario de comenzar y hay que ser puntuales, ellos han sido puntuales, ustedes también tienen que ser puntuales. Sí, por supuesto, gracias Sergio por estar acá presente y bueno, ojalá pueda seguir acompañando a la comunidad de Aldea Santa María en el resto de los eventos que están programados. Estamos en eso, siempre nos acercamos a la aldea porque es una comunidad que tiene buenos intereses y buenos objetivos. Bueno, muchas gracias Sergio. Contador, un gusto haberlos conocido. No, igualmente, gracias porque es un gusto también saber que hay medios de comunicación que no son los grandes medios que se mueven en los eventos, que se interesan por este tema. Ojalá, bueno, ojalá fuera así, esto fuera una onda mayoritaria. Ojalá que sí, gracias. Gracias.